Ven al árbol de los sueños, donde viven los Monquiqui, es el mejor lugar que hay, ahí es donde quiero estar. Monquiqui, de las frutas brillantes, del árbol y sus raíces, para ensueños. Monquiqui, esto fue todo el cielo, volando en un surú, para traerlo a ti. Monquiqui. Monquiqui, el pastel de sueño. ¡Tu turno, Willow! ¡Bien! Ese era el último de los platos. Gracias por su ayuda, mis Kiki amigos. Lo bueno es que ahora puedo ir a recoger mis Monquiqui rosas más temprano. ¡Monquiqui rosas! ¡Ya llegó el día! Tienen razón. Es el día de la cosecha. El perfume de las rosas está en su apogeo. Y más tarde, tendremos una cata especial de rosquillas con jalea de Monquiqui rosas. ¡Ah! ¡Miu! ¿No podemos esperar a probarlas? ¿Podemos hacer algo más? ¿Ves? Eso sería genial. Voy a necesitar algo de polen de The Handicott para decorar mis rosquillas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos encargaremos! ¡Vamos, Kiki amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Ven aquí, delicioso mosquito. ¿Ah? ¿Oh? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo una granillea! ¡Les haré un hechizo a cada uno de ellos usando las flores de la pastelera! ¿Están muy ocupados roncando de nuevo? ¡Llévenme a las Monkeys Rosas! ¡Inmediato! ¡Ahí están las Dandicoats! ¡Repletas de dulce polen dorado! ¡Beso, beso, beso, Kiki! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Este Monkeys Bichito es muy gracioso! Sí, me conozco ese color. Es un Monkeys Bichito bromista. No se ven muchos de esos por aquí. Ellos adoran la diversión. ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Beso! ¡Beso, beso, beso! Pero, Su Majestad, ¿por qué no trajo su trono volador con ustedes? Ustedes se están volviendo muy malgazanes. Necesitan un poco de ejercicio. ¡Alto! Magistroid, dormir hoy, sueño pronto. Este es mi magia, Chisa, está guantando. ¡Cuidado! Aquí viene la Kiki que hace pasteles. Estas servirán para una deliciosa jalea. Oigan, Kiki, amigos. Hemos estado jugando mucho tiempo. ¡Nos perderemos las rosquillas! ¡Beso, beso, beso! Oye, ese polen de Dandicoat no es para ti, Monkibichito. ¡Beso, beso! Bien, solamente un poco. Y luego nos dejas ir, ¿sí? ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! Huele muy bien. Sí, delicioso. ¿Está listo? ¿Podemos probar? Oh, por favor, ves. Pueden ser pacientes. Necesito el polen de Dandicoat para decorar las rosquillas. Pero ves, tenemos tanta hambre y tu jalea huele tan bien. Y tenemos que ir a preparar el elixir de hoy. El sueño de los niños depende de eso. De acuerdo, de acuerdo. Le pondré algo de jalea primero. Abran sus paladares. Van a recibir una dulce sorpresa. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? No, no, no te duermas, Spidey. ¿Es por eso que no podemos ver nada? Está bien, ya vi suficiente. Los kikis están dormidos. Las frutas brillantes ahora serán mías. Mi magia será superpoderosa. Y me convertirá en el rey del árbol de los sueños. ¡El último le da su rosquilla al ganador! ¡Vamos! ¡Despierta, Silbus! ¡Vamos! Comían mis rosquillas y todos se quedaron dormidos. ¿Qué le pusiste a esas rosquillas? Solo les puse jalea de monkey rosas. Eso es todo. No puede ser culpa de la jalea. ¡Huele muy bien! ¡Huele muy bien! ¡Huele muy bien! Oh, debe ser la jalea. ¡Revisemos! ¡El escarabajo espía de Icord está aquí! Aquí está, la marca de Icord. Debe haberles lanzado un hechizo a las monkey rosas. Así que esto no es tu culpa, ¿ves? ¿Cómo se atreve ese mal oso a hacer algo así? Si ese hechicero cree que todos estamos dormidos aquí... ¡Vendrá para tratar de robar unas frutas brillantes! ¡Todo despegado! ¡Su enormosidad! ¡Todos los kikis están bien dormidos! ¡Ajá! ¡Todos cayeron en mi encanto ronca silbante! ¡Ahora nadie podrá detenerme! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Disfruten su siesta, mis peludos amiguitos! Huele muy bien, pero yo prefiero los mosquitos. ¡Saca tus manos de ahí! ¿Quieres dormir hasta mañana como ellos? ¡Ay, mi pequeño Spidey Boo! ¡Andando, apresúrense! ¡A las frutas brillantes! ¡Nuestro plan funcionó! ¡Es hora de darles una buena sorpresa! ¡Listo! Terminé las bolitas de sueño. ¡Eres la mejor, ¿ves? ¡Obusé la lista también! ¡Y también vamos a necesitar unas cuantas quinanas! ¡Bela, cuida a nuestros kiki amigos mientras nos encargamos de los malos! ¡Montañas de frutas brillantes! ¡Para mí! ¡Sólo para mí! Oye, ¿oíste ese sonido? ¡Aquí vienen! ¿Dónde están esos ricos mosquitos? ¡Blitz! ¡Fallaron! ¡Buen trabajo, Willow! ¡Somos los campeones del tiro de bolitas! ¡Voy a ser el rey del árbol de los sueños! ¡Queda en tus manos, ¿ves? Oye, Igor, prueba mi receta especial de piel de quinanas. ¡Mis frutas brillantes! ¡Por aquí mis dulces frutas brillantes! ¿El encanto roncacharlante? ¡No! ¿El roncacosquillas? ¡Si Silbus no despierta pronto, no podrá preparar el elixir! ¡Y los niños no podrán tener dulces sueños! ¡Ya lo encontré! ¡El único remedio para el encanto roncacilvante! ¡Es un monkey beso! ¿Ah? ¿Qué es un monkey beso? ¡Probemos con los demás! ¡Creo que nos equivocamos! ¡Un monkey beso no significa un beso de un monkey! ¡Por supuesto! ¡El monkey bichito bromista! ¡Siempre parece que dijera beso! ¡Monkey beso debe ser su nombre real! ¡Gracias, Bella! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡El pequeño monkey beso! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Cree que queremos jugar, pero no tenemos tiempo para eso! ¡Entonces lo atraeremos con el polen de Dandicoat! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Queda algo de jalea? ¡Kiki, hurra! Un encantamiento, roncasilvante. Gracias al cielo que estaban aquí, mis queridos monquiles. Y gracias también al monkey beso. ¡Liffy, vamos a preparar el elixir! ¡Sí, maestro! ¿Por qué no hacemos un partido de Kiki Ball para celebrar? Esta noche no, Hany. Ahora es nuestro turno de descansar los ojos. Que tengan un buen viaje, Zulus.